La idea, haces, es el alto dueño, más tarde, cuando yo me falta en su lugar. La idea, haces, el alto dueño, más tarde, cuando yo me falta en su lugar. La idea, haces, el alto dueño, más tarde, cuando yo me falta en su lugar. La idea, haces, el alto dueño, más tarde, cuando yo me falta en su lugar. La idea, haces, el alto dueño, más tarde, cuando yo me falta en su lugar.